Música Fíjate que ha sido una campaña, la verdad, una campaña que he disfrutado muchísimo. En una contienda anterior, que fui candidata también, creo que fuimos avanzando con alguna incertidumbre, pero de verdad hoy estoy muy contenta de que hemos estado caminando, hemos estado trabajando, hemos estado tocando puertas y en verdad estoy bien sorprendida de lo que nos hemos encontrado en las calles, de lo que hoy la ciudadanía pide, de lo que hoy la ciudadanía aporta. Fíjate que más que reclamos vemos propuesta, vemos gente con iniciativa de decirnos qué es lo que quiere, qué rumbo es el que quiere que tome Querétaro, qué rumbo es el que quiere que tome hoy nuestro partido como fuerza política y la verdad que es impresionante ver la forma en la que ellos tratan de sumarse, bueno, se suman a este proyecto y también tratan de incluirse nuevamente en el partido revolucionario institucional. Es algo bien bonito que a mí como priista me hace sentirme fuerte. ¿Qué es lo primero que me dicen? Uno, que les da mucho gusto que los visitemos los priistas porque nos estaban esperando. Otras cosas que nos piden, obviamente las necesidades son como generalizadas, nos piden mucho la cuestión de servicios públicos, de alumbrado, del problema que tienen de alcantarillado, nos preguntan mucho por la obra de pavimentación de todo eso, entonces nosotros lo que les comentamos es que a mí como diputada federal el ejercicio que me toca realizar es la generación de políticas públicas que generen un beneficio comunitario, un beneficio social de impacto, pero también otra de las ocupaciones que tendré de ser diputada federal es traer un presupuesto adecuado, traerle a Querétaro lo que necesita para poder generar esos proyectos de obra y de servicios públicos que ellos están necesitando. Yo creo que los querétanos hoy no solamente estamos esperando, yo creo que sí es una obligación la que tenemos en el momento de llegar al Congreso Federal de buscar ese recurso, ese presupuesto adecuado, ese presupuesto que Querétaro necesita para poder desahogar todos los problemas que en cuestión de servicios públicos necesita el día de hoy. Y claro que también generar políticas públicas, generar proyectos de verdad de impacto, que nos puedan redundar en, son muchísimos los programas que tendremos que generar en cuestión de política, pero salud, alimentación, apoyo para el campo, educación, inclusión, cultura, arte, no sé, son tantas cosas de verdad lo que hoy necesitamos porque nos lo han quitado, porque tenemos que recuperar todos esos programas sociales que de alguna manera nos hacían crecer en una forma importante y que sí ayudaban de manera directa a las familias. Fíjate que ahorita el proyecto, yo tengo 30 años trabajando para la Secretaría de Salud y uno de los proyectos más importantes que tengo es el poder generar un programa adicional al sistema de salud que tenemos actualmente para que venga a reforzar y podamos garantizar el servicio médico y a la población abierta, pero no solamente es dar el servicio, también tendremos que ver y generar los elementos para que nuestros trabajadores al servicio de la salud también puedan cubrir las necesidades para podernos dar esta prestación. Creo que las políticas públicas tienen que ser encaminadas de los dos lados. Si solamente las inclinamos a que den un servicio, pues obviamente si no beneficiamos a los trabajadores al servicio de salud, pues no vamos a poder lograr el proyecto favorablemente. Tendría que ser por las dos vías para poderlo encauzar de una manera correcta. ¿Cuál es la primera injusticia que veo caminando en mi distrito? La primera injusticia que veo caminando en el Distrito 3 Federal es la desigualdad del Querétaro de hoy. Estamos, la desigualdad es impresionante. No es posible que de una colonia a otra, es más que de una calle a otra, haya tanta desigualdad de beneficios para las personas. ¿Qué opinión me merece? Yo creo que el voto útil se utiliza, valga la redundancia, en proyectos ganadores. Y creo que el proyecto que hoy yo encabezamos por parte del Partido Revolucionario Institucional es un proyecto muy viable, con conocimiento del distrito, con la sensibilidad que se necesita para poder abatir las causas que hoy lastiman al distrito al que voy, al que pretendo representar. Y creo que el señor debería de considerar tener una plática muy seria con nosotros, para que realmente el bote sea útil y pueda él, se la ha revierto, y pueda él sumarse a este proyecto de Rosy Pacheco, para que de verdad le podamos abonar a los queretanos en cosas buenas. Porque hoy Rosy Pacheco ha recorrido cada comunidad, ha recorrido cada colonia, ha recorrido cada calle, y hoy sabe lo que le está lastimando a nuestra gente. ¿Por qué? Porque yo también estoy siendo lastimada por las mismas circunstancias que todos los queretanos hoy. y estamos desafortunadamente padeciendo. Creo que sabemos cómo hacerlo, creo que sabemos cómo lograrlo, y sobre todo, sabemos cómo sí poder hacerlo. Por lo tanto, los invito a que se sumen a este proyecto de Rosy Pacheco, que busquemos el cómo sí, se puede, y que me consideren su diputada amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!